Hola gente, Fernando haciendo otro video para el canal de supervivencia moderna y en este video lo que voy a estar explicando son las 10 herramientas que todo prepper, toda persona interesada en supervivencia moderna debería tener. Antes que nada agradecer a todos los suscriptores, ya son 144, veamos si llegamos a los 145 mil suscriptores, estaría buenísimo, así que muchas gracias a todos los que se siguen sumando al canal. Acordate, está mi libro manual de supervivencia urbana y está disponible en los links que están abajo en Tienda Mía, si estás en Argentina o algunos otros países de Latinoamérica, fijate el link, fijate si te conviene más o en Amazon.com. Alguien me decía, Fer, el libro comprándolo en Amazon sale 3 veces más caro que el libro mismo, el envío. Por eso pongo el link de Tienda Mía en Argentina, lo que más te conviene es definitivamente Tienda Mía y por suerte funciona bastante bien y te llega. Así que empecemos con el video. Antes de arrancar con las 10 herramientas que me parece que tendrías que tener, algo que no se insiste lo suficiente es la protección cuando estás usando herramientas. Es algo que a mí de chico mucho no me insistieron, después de más grande me di cuenta que es importantísimo, pero yo sin ser una persona que está todo el día trabajando en una obra, ni mucho menos, no estoy todo el día trabajando con herramientas ni nada parecido, pero con lo poquito que hago entiendo la importancia de esto. Equipo de protección, gente, es clave, es esencial. La cantidad de accidentes que prevendrías con un mínimo de protección, quiero decir, anteojos esencial. Siempre que estés usando algo que pueda saltar un pedacito de material hacia el ojo, esto te salva la vista. Antiojos, guantes, las botas de obra o botas de trabajo tienen protección para descarga eléctrica, tienen la punta de acero que te previene accidentes graves y cae mucho peso en el pie. Hay un montón, mirá, hay un montón de teorías de en cuanto que no, que te conviene esto, comprate lo que usa la gente que realmente trabaja en una obra sin este tipo de material, ni siquiera te dejan entrar en algunas fábricas, en algunos talleres, por algo es. Si vas a estar usando algo que hace mucho ruido, equipo de protección para los oídos y el equipo de protección para el sistema respiratorio, la vieja y querida máscara que tanto venimos hablando. Bueno, número uno, vamos a arrancar con la querida caja de herramientas que probablemente ya tengas. Comprate alguna caja si no tenés, no, prácticamente todo el mundo alguna cajita de herramientas tiene y de a poco lo vas mejorando, vas agregando cada vez más cosas, toma su tiempo, muchas de las cosas que vas a tener adentro son bastante caras si vas comprando de calidad, pero de a poquito te vas armando una caja de herramientas que es lo que usás. Mirá, mi abuelo fue carpintero toda la vida, lo que tenía en un departamento chiquitito que vivía era una cajita de herramientas y con eso te digo que arreglaba todo. No tenía mucho más que eso, pero sin embargo se las arreglaba para todo. Así que caja de herramientas, vas a querer algunas llaves de tubo de más o menos de buena calidad, estas son standings, son buenas, pero esto sí me parece que vale la pena invertir un poco cuando tenés el presupuesto para hacerlo, cuando llegás y si podés, es algo que se aprecia bastante. Y el que no tiene nada y está viendo cómo empieza en todo eso, si tenés algún IKEA cerca, acercate y fíjate que estas cajitas que venden IKEA están creo que 9 dólares, 10 dólares, no es gran cosa, es medio como un chiste, porque no tenés casi nada, pero tenés un martillo, un destornillador, una pinzita, una llave inglesa, tenés algunas cositas que te vienen bastante bien. Número 2, una buena agujereadora, también generalmente compras lo más barato que encontrás a mano de algún chino, vale la pena cuando llegás en el presupuesto a una un poco mejor. En mi experiencia muchas de las que son más baratas, lo barato sale caro después, se terminan quemando, ese tipo de cosas, pero una agujereadora en definitiva necesitas. Sea lo que sea, trata de que tenga, en cuanto anda, en 500 watts mínimo una cosa así, si podés un poquito más, creo que esta es 750 si no me equivoco, pero una agujereadora hace un montón de cosas, yo no conozco a nadie que no tenga una, pero me parece que es una de esas cosas esenciales, y con los distintos adaptadores podés hacer muchas cosas con una agujereadora. 3, una buena amoladora, esta es de Bosch, la amoladora también, medio parecida a la agujereadora, tiene infinidad de usos, esta dice Bosch profesional, si está bastante decente, en alguna ocasión he quemado más de una amoladora, y terminé comprando dos para hacer un trabajo que probablemente si hubiese comprado una buena no hubiese tenido ese problema. Un poco parecido a la agujereadora, cuando tenés algo un poquito de mejor calidad, vale la pena, así que tengan eso en cuenta, pero si no, lo que sea, una amoladora tenés que tener, te permite cortar básicamente todo material que se te ocurra con el disco adecuado, lo vas a poder cortar con una amoladora, y la cantidad de usos son infinitos. Todo lo que se te pueda ocurrir con esto, lo podés cortar o modificar. 4, medio parecido a la amoladora, el tema del Dremel o el Mini Torno, como este, así de este tipo, es muy práctico para un montón de esos trabajos más chiquititos, en especial cuando estás trabajando en madera, en metal, en especial para lo que son temas de armas, algún detallecito en algún cuchillo que quieras modificar, algunos de estos son bastante potentes, obviamente cuando te vas a una cosa un poco más grande, vas a necesitar la amoladora que estábamos hablando recién, pero para lo que son cosas de más detalle, y además vienen algunos de estos sets con un montón de piecitas que te permiten hacer de todo. El que es Dremel, por ejemplo, este es uno marca de estas chinanada, ¿no? Como decía antes, está bueno tener las cosas de calidad, pero bueno, a veces si no lo tenés, fíjate que tan bien te funcionan. Por ahora este viene aguantando, la próxima, si se me llega a romper esto, compraría uno Dremel con todos esos accesorios que tan buenos están y que muchas veces parece que podrían llegar a ser útil. Algunos no los usás, la verdad es esa, pero muchos otros sí terminan salvándote cuando tenés que hacer algún trabajito. El hacha sería nuestro número 5, y esta es una bastante chiquitita, esto sería más parecido a lo que es hacha hatchet medio tomahawk, y es bastante livianito, la verdad que si estás pensando en uso de arma, puede llegar a ser, no te digo que no, sí, definitivamente se ha usado históricamente hachas de este tamaño como arma, pero en este caso estamos hablando de herramientas. El uso que tiene un hacha quizás es más bien si vas a estar, en especial algo de este tamaño, si vas a estar cortando leña un poco más chica para un hogar que tengas, ese tipo de cosas. Honestamente muchas veces yo lo que termino haciendo es usar un cuchillo, y de paso como tengo tantos cuchillos y me gusta ir probándolos, aprovecho la oportunidad, como no estoy todo el día cortando leña como un leñador, aprovecho esa oportunidad para probar un cuchillo. Pero dependiendo de dónde vivas y el tipo de necesidades que tengas en cuanto a calefacción, si usas leña, ese tipo de cosas, un hacha como esta y obviamente un hacha más grande desde ya. Y además me parece buena idea en general tener un hacha. Número 6, machete. El machete es quizás una de las herramientas más versátiles que tenés. Este machete que como comenté en algún video anterior, lo tengo hace muchos años, lo modifiqué yo, le hice el mango y la punta en clip, estuvo por todo el mundo dando vuelta, lo usé para un montón de cosas, en especial en lo práctico. La verdad el machete se usa para la vegetación más blanda. Cualquier vegetación blanda con un machete bien afilado la cortás en 2 segundos. Es muy práctico para todo eso. Cualquiera que tenga un jardín más o menos grande va a necesitar un machete para podar un poco cada tanto. Hay gente que quizás no lo usa, usa una tijera. A mí me gusta la versatilidad del machete. Además de eso, claro, como arma también va. Si tenés que cortar madera un poco más gruesa, quizás ya te vas con el hacha. Pero alguien me mandó un video, una foto de una modificación que hizo un machete medio parecido acá como el que hice yo, como para tener un cuchillo de supervivencia, machete, buena arma y también buena herramienta para tener a mano. Número 7, la vieja y querida barreta, pata de cabra, dependiendo lo que tengas. Vienen distintas variantes, hay algunas que son planas. Esta es una chiquitita que compré hace poco, me gusta mucho. Se ve muy práctica, en especial para lo que sería un bolso, una mochila de escape y evacuación. Una bag out bag, una barretita como esta podría ser muy útil. Además de esto, te recomiendo que tengas una un poco más grande. Yo tengo una más grande dando vuelta por ahí, que la usamos hace poco para sacar unas piedras que había que mover. La barreta lo que hace es eso, es como multiplica la fuerza física que tenés, ¿no? Por una simple cuestión de brazo de palanca. Y bueno, está bueno tener un par, probar cuál es lo que más te gusta. Te vas a ir dando cuenta que es lo que encontrás más versátil para tu necesidad. Pero una barreta para todo superviviente desde ya. Tenés que tener una. Número 8, una pala. Tenés que tener una pala, no, quizás tendrías que tener dos o tres. Esta es una palita muy práctica, chiquitita, para cuando tenés que hacer un agujero un poco más pequeño. Tendrías que tener una pala más larga como tengo por allá dando vuelta para lo que sería acabar pozos más grandes, una tumba o ese tipo de cosas. Vas a acabarlo con esto. Esto es más que nada para un agujero más pequeño. Sin embargo, te digo una cosa que me di cuenta y lo vi una persona que estaba trabajando y usando, necesitabas una pala. Le presté justamente esta pala. Cuando vos tenés que hacer un agujero relativamente pequeño como para que entre una persona parada en vez de acostada, en ese caso no usarías una pala larga. Pero cuando es un agujero más pequeño, la pala larga llega a una profundidad en la cual ya no entra. Por eso es que estas son las típicas que vos ves. Bueno, este es un diseño de pala de E-Tool. El mismo diseño es exactamente igual que la E-Tool de Gerber para el ejército de Estados Unidos. No me sorprendería que fuera hasta el mismo fabricante. Estas de Black & Decker. Pero estas palitas son muy versátiles. Una vez que las doblás así, quedan muy compactas. Se puede incluso llevar una mochila en el coche. En el coche, si vas a andar haciendo mucho off-road, generalmente la gente lleva palas más grandes. Pero para una pala de equipo de supervivencia, una pala como esta está muy bien. Tiene incluso los dientes de costado para una sierra. Hay algunas de estas que las afilan como para usar como hacha. Pero sí, son muy buenas y la verdad que es una muy buena idea. Y funcionan sorprendentemente bien. Parece que no son demasiado robustas ni nada. Pero una vez que le agarras la mano y ves como se va usando, quedan bastante, bastante sólidas. Así que una palita de estas, completamente aconsejada. Y una más grande para tener las dos también. Número 9. Una sierra. Y muchas veces vas a ver que en la comunidad Prepper usan mucho estas sierras plegables. Están muy bien, son muy buenas, cortan bastante bien. Y sí, te aconsejo tener una. De vuelta a esto de que hay cosas más compactas como para llevar una mochila o para llevar el coche. También hay algo que decir en cuanto a lo que realmente terminás usando seguido. Yo te digo que, si bien me encanta y están muy bien estas sierras chiquitas, comprate una buena sierra más grande, de buena marca. Por ejemplo, esta que compré hace unos años, te cambia la manera. Yo durante muchísimos años usaba sierras como suele pasar. Compras lo más barato que tenés o en tu casa compraron algo barato. El día que usás una de estas, una Stanley de estas Fat Max Heavy Duty, esto corta que no te puedo explicar. Agarras cualquier cosa de madera, por más que sea un tronco así de grande, con esto lo das y corta como un láser. Es un placer usarlo y corta que da miedo. Está muy bueno porque en dos minutos cualquier cosa que tenés que cortar, le hiciste así y ya lo cortaste. La idea un poco me la, bueno no lo quiero hacer muy largo, pero estaba comprando madera para un proyecto, estaba haciendo un banco de trabajo y cuando fui a comprar la madera el tipo usaba una sierra, ni siquiera usaba una herramienta, le era más práctico ir y cortar. Y te digo que tenía una sierra más o menos, creo que era Stanley también, medio parecía a esta y en dos minutos cualquier pedazo de madera lo cortaba como si nada. Así que una buena sierra, tenerlo en cuenta, vale la pena. Y finalmente, número 10, algo con lo que tengo de verdad poca experiencia, una soldadora. Es algo que siempre quise tener, es algo que durante muchos años estuve posponiendo, digo no, tengo que aprender a soldar. Al final compré una y la verdad es que me arrepiento de no haberla comprado antes y haber aprendido a soldar antes. Todavía no sé nada, apenas hago un par de puntos ahí, medio pegote, pero está muy bueno, es una habilidad que hay que saber. Obviamente hay gente que de esto hace toda una carrera, toda una profesión y viven muy bien como soldadores. Así que es, mirá, es con lo que unís metal, básicamente es eso. Y todo tipo de metal, si sabes lo que estás haciendo, lo podés soldar. Desde ya hay gente que es maestro en este tema, pero con una soldadorita como esta chiquitita de arco, no nada muy complejo. La soldadora de arco es un poquito más, hoy tenés alguna de estas que tienen el hilo continuo, que simplifica todavía muchísimo más. Quizás eso es algo que te interesa. Dejo los links para alguna de estas herramientas ahí abajo, si querés comprar en Amazon. Generalmente la soldadora de hilo continuo es la que resulta más sencilla para soldar. La típica soldadora de arco, que vas con el palito dándole así, es un poco más difícil, pero tiene la ventaja de que una vez que sabes soldar con eso, soldás con cualquier cosa, ya estás. Y además, para lo que son algunas soldaduras media sucias, alguna cosa media de emergencia, la soldadora de arco dicen que va un poco mejor. Así que tenés eso en cuenta si vas a estar metiéndote en este mundo. Así que nada gente, eso es básicamente lo que me parecía que valía la pena cubrir. No soy un gran experto en herramientas ni nada, esto es lo poquito que aprendí a lo largo de los años, y hay un montón de cosas más que desde ya habría que tener y que escapan a lo que es este video. Pero para darte una idea de algunas de las herramientas que me parece que vale la pena tener, ahí lo tenés. Gente, suscríbete al canal si no te suscribiste todavía, deja el dedito para arriba, hacerle clic en la campanita de notificación, todo, así te llegan todos los nuevos videos. Si tenés algún comentario, bienvenido. Compartí el video con gente que te parezca que le puede venir bien. Nos vemos en la próxima, tengan todos un muy buen día.